Buenas tardes mi gente, nos encontramos aquí en el canal de LiterarioFans. Oye, algo que nos tiene preocupado bastante a los fanáticos de la música y del trap es la anunciada retirada de Anuel AA en sus redes de Instagram y lo que ha dicho también en los premios Latin Grammy 2020. Lo tiene bastante desconcertados ya que ha lanzado un sencillo que donde él dice que bueno vamos a escucharlo, vamos a escuchar lo que dice Anuel, vamos a analizar si realmente esto es una retirada o es una estrategia. Escuchen por favor. Por lo que pueden ver, esta es una versión 2.0 de Me Contagié, donde luego va a ser una introducción bastante fuerte de lo que está pasando en su vida personal. Así que vamos a escuchar lo que dice Anuel. Mientras aquí no entra, me contagié. Ahora es donde entra lo fuerte. Ahora es donde podemos escuchar Anuel lo que nos quiere decir. Buf, un monstruo toca su puerta pero él nunca responde. Anuel creo que ha sobrepasado sus límites musicalmente y no lo ha demostrado bastantes veces. Y en esta ocasión creo que conocemos una parte de Anuel que no habíamos conocido. Por su hijo. Ustedes lo escuchan. Por su hijo piensa retirarse. Por su hijo. Por su hijo y su familia. Por los comentarios que le decía su madre. Escuchen. ¿Ustedes se imaginan que esto le llegara a pasar a ustedes? O sea, a algunos de ustedes. O sea, entre tu hijo y la música. O sea, a tu hijo te viene y te dice eso. Es impactante realmente lo que nos está diciendo Anuel. Pero realmente, entre todo esto, no me despierta esa curiosidad de que, claro, sí, nosotros escuchamos que Anuel recarca en ocasiones que se va a retirar. Pero esta canción, también hay ciertos rumores con Karol G. Son cosas, rumores, rumores, rumores. Y luego, pues, lo que dijo, que lo van a ver aquí ahora, en Premio Los Grammys. Escuchen. La industria que me han ayudado mucho. A Karol, Karol G y Ozuna han sido súper importantes para mí. Me han ayudado mucho cuando estuvo preso. Ozuna fue una persona clave. Karol G me ha ayudado mucho a salir de ese lado negativo, oscuro. Cosas como esta, la nominación a los Grammys, son las cosas que me hacen valorar mucho hasta donde he llegado. Así que ya ustedes vieron. Le agradezco mucho a Karol G, a Ozuna y a Darren Shanky. Ozuna fue uno de los... Yo veía a Ozuna y a Batty y yo decía como que... A veces me frustraba porque yo decía, diablo, yo pudiera estar ahí con ellos. Yo leía mucho la Biblia y cogía una fe increíble. Y antes era Flow que si Illuminati, que si el diablo y preso, pues me puso a leer la Biblia. En la prisión tú sufres, pero el sufrimiento es que no está cerca de tu familia, de tus seres queridos. Uno pierde, uno pierde muchas cosas. Yo me ponía feliz, te lo juro, por un lado me encabronaba en el punto de vista de que estoy preso. Literalmente lo que yo podía hacer lo está haciendo otro. Y dando la cara, pero por otro lado me ponía feliz porque yo decía, el trap no se va a caer, está en las manos de alguien que... Está en las manos del que tiene que estar en las manos, ¿entiendes? Yo digo que nosotros, yo digo, Ozuna y Bat, somos como los líderes del movimiento ahora mismo. Yari Yankee es como el dios del reggaeton. ¿Y tú siempre lo has dicho? Sí, sí, él es el líder. Es que la música es bien espiritual, aunque tú no crees. Y eso cuando tú la... Bueno, pero ahí no hay nada espiritual. Pero cuando tú escuchas algo bien romántico, no te pones romántico. Estaba orgulloso que somos de Puerto Rico todo el mundo, ¿entiendes? Si no soy yo el que estoy número uno por el momento, es Bad. Si no es Bad, es Ozuna, ¿entiendes? Pero entre medio de esto, Yankee saca una canción y nos guayetea todo, ¿entiendes? Todos somos Bad y es bien, se siente bien, se siente orgulloso, uno se llena de orgulloso. Papi, a los 10 años mío, mi pai ya no tenía trabajo en Sony, ¿entiendes? Que yo me creía en la calle, como que yo me terminé yendo a casa de mis papás como a los 14 o 15 años. En el tiempo ya aprendí mucho, ¿entiendes? Y me choqué mucho, me pelé la rodilla mucho. Estando prendido de la nada, me pelé la rodilla. Me puse Puerto Rico en contra por no saber expresarme en la tiraera esa. Como esa canción que decía, lo de el apagado como el huracán marido, yo me refería como que se había ido la luz, yo no me refería como que, ¿entiendes? Burlándome Puerto Rico, te ves loco, Puerto Rico es más vio que eres, Puerto Rico es más vio que eres. A Ozuna yo lo amo, ¿entiendes? Es mi hermano y siempre lo va a hacer. Y literalmente estando en la calle nunca tuve el dinero así para ayudar a mi familia. Aquí hay una historia de superación, entonces a mi me gusta hablar, ¿tú sabes la serie de la historia de superación? ¿Qué tan frustrante es para ti no poder ir a Puerto Rico? Es como que hubo esa tirada y vamos a ponerle que yo gané en el mundo entero, pero perdí en mi cara. No, el plan de ellos es perfecto, yo digo, pues ya yo no voy a hacer choliseo, yo voy a ir para el, yo se lo digo a Fravi y me voy a comprometer aquí porque eso es lo que, vamos para el irambito, ¿entiendes? Vamos para el estadio. En ese momento feo que tuvo mi carrera, de miedo, que uno no sabe, ok, vamos a seguir subiendo o vamos a caer de cantazo. Yo soy el cantante, yo soy Anuel, Anuel ya en el negocio. Este disco lo bueno que tiene, de lo que he escuchado, es que mantiene la esencia de lo que es el viejo Anuel. Sí. Y con el nuevo Anuel. Yo digo que son los tres cantantes más de la calle que han salido a Puerto Rico y yo dije, yo quedando y ñengo en una canción. Eso es, papi. Y más el coro clásico de Jean Verde, que se va a hacer legendaria. Durísimo. Esa yo la hice en serio pensando en Puerto Rico. Un chamaco de 12 años le diga, mami, estoy escuchando a Anuel. ¿Cómo que Anuel? Sí, mira esta canción. Ah, ok, chévere, esa no está mala. ¿Entiendes? Y este disco tiene eso. No todas las canciones son fuertes. El gobierno no está para ayudar a la gente que viene de la clase baja, no está para ayudar por más que digan. Obviamente uno se tiene que sacrificar y echar para adelante porque si uno vive con que no, echarle la culpa al gobierno no llega a nada. Yo me siento súper orgulloso de representar la calle. Bad Bunny representa a él, digo, si uno representa otra cosa. Yo represento la calle. Tengo uno de mis héroes, por ejemplo. Tengo el de los más grandes porque es que de mis héroes, tengo, por Dios, si sea el héroe mío mayor porque es que él representaba la calle también. Yo estaba, cuando yo empecé mi carrera, que él no me trató de ayudar mucho, él no tenía el dinero en el momento para poder ayudarme, ¿me entiendes? Y él me ha ido todo lo que él pudo. Se me acaba la prueba todavía, me compro una casa en Puerto Rico. Fue parte de mi juventud y de mi crecimiento y la cultura. Yo crecí escuchando a Residente, mi papá fue el que lo firmó a él en la zona. En el caso tuyo, ¿qué es lo más que decía? Echar el dinero. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios y fuera posible un día nada más a vivir al padre y volver a ser un chamaquito. Siento mucha hipocresía en la industria, mucha maldad. A veces yo siento que la calle era mejor a nivel de relación y todo, la calle era mejor, pero me siento vacío muchas veces. Me siento bien vacío, el dinero no me llena, ni la fama no me llena. En serio, si no estoy con mi familia, me siento bien vacío y algo que todavía estoy aprendiendo a manejar. Ha sido la mujer perfecta para mí. Yo siendo así necesitaba una mujer como cabrón. ¿Cómo está tu relación con el canje? Pero él es familia, a pesar de lo que sea él es familia y siempre va a ser familia. Como 200 canciones más grabadas sin salir, yo no voy a tener como 200. Ya tú no eres ningún bandido, usted es un tipo serio. Exactamente. Usted es un tipo ya de negocio. Música en música y la calle en la calle. Usted no es un bandido ya, usted no es un bandido ya. Usted ya quedó en el fucking pasado, ya tú no eres ningún bandido cabrón. O sea, ya tú eres un tipo que realmente cumplió lo que tenía que cumplir y ahora lo acabas de decir. No eres bandido porque acabas de decir que no pondría en riesgo tu libertad por nada. Música 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 Gracias.